Venimos a la gas, pero de allí no sé nada, ahorita no puedo hablar de eso, y Chimiri porque esto es nuevo para mí, quería saber. Y confuso también. Señal estaba haciendo paterna a aquella, yo lo estaba agüechando aquí. Él no va a decir nada de la señora. ¿Qué vos dijiste de la foto? De la foto que te había mandado. ¿Por qué lo estás diciendo? Pues petido. Ahí no va para aquí, no va a estar diciendo. ¿Qué no va a estar diciendo? ¿Tú una foto te mandaron? Pues ahí. Pues sí. Estaban comprando pues. ¿De cuáles compraron? ¿Cuántas compraron? ¿Cuántas echaron cada uno? ¿Y si le echaron en el carro, en el mango, en el camino o en la casa? ¿Quién pe? A mi pe, yo dije la verdad esta vez. Usted es mi tía, así que usted yo no quiero vivir aquí. No, pero no fuimos a comprar eso. ¿Se la regalaron? De verdad fuimos a comprar. ¿Se la regalaron? Es como ¿por qué la llevaron? La bebida alcohólica, comido chimirrin. No. Son los vecinos. Son los vecinos ya. ¿Cuántos? ¿Para cuántas? Para dos. ¿Quiénes? Acá tengo tomas. ¿Quién? O lo mismo. ¿Quiénes dos? Yo tampoco. Nada más. No, yo no mandaba que no. Andaba manejando, soy responsable cuando andaba manejando. Eso sí, porque me dio miedo, porque yo dije, imagínate, viene el guardomelo. Responsabilidad. Ahorita viene el guardomelo y yo era tomado. Y me sintiera, le dije yo, va. Uy, ya no me vuelven a prestar. No, porque a mí eso sí me da miedo. Porque yo necesito que me presten los carros. Aquí la va, pero. Sí, vamos a ver. La Wendy. ¿Y la que dice? Ajá. Uno de... Pero mira, yo no me decía que lo escondieran en mi suéter. Ah, que la daba un suéter. Era la única que andaba un suéter de ahí, de... Del grupo. Porque estaba haciendo un gran calor. Y el volado del carro, el aire, ni servía. No servía. Y entonces por eso estaba muriendo, entonces él lo quitó. Se lo quitó y las bichas compraron. Después de cero. Pero solo fue uno. ¿Me dijiste que dos? No, solo fue uno. Uno para dos. Uno para dos. Ellos lo tomaron ahí mismo, lo solinearon el camino. Sí, sí. Me iba a pillar de ahí y fuimos a traer las pupus, a ver si estaban las pupus, a Rápido y todo eso normal. Y las bichas... Y vos cuando viste que no le dijiste bichas, no, porque dijimos que no íbamos a portar bien. No, pero vos andabas el carro y vos me dijiste a mí nos vamos a portar bien. Pero trae gente bola, no hay una chula. Imagínense, trae gente bola, la para la policía, ¿quién la va a echar? El conductor, ¿por qué? Porque no llevaban bola. No, normalmente si no andan manejando no se meten con los balos que andan, no se meten. A menos que sea a menores de edad. Pero el que ande manejando con ese van, pero ahí borracho que andan como sea, no, no, no. No, pero no estaba en bola porque solo... No, pues sí, ajá, pero digo, de que le hubiera dicho a nombre bichas, ahora no, por lo menos, porque yo ya le dije a camarón que no vamos a portar bien. No, porque solo íbamos a comprar pupusa, ya después que se vino el cordomelo, nosotros le dijimos que íbamos a ir a comprar todavía cosas que íbamos a comprar de tomar, y compramos pura soda, eso sí, compramos pura soda, que ellos ya se vinieron, el gordo creo que venía delante de nosotros, y compramos ahí rápido y nos venimos, y pasamos trayendo a la Angie. ¿Y la Angie, cuando llegara a la casa, no había nada? No, hombre, cuando llegamos a la casa, no había ya loca. ¿Ya loca, ya? ¿Ya loca, ya? ¿Ya loca, ya? No, ya loca, la vamos a llevar. Tampoco. Yo no creo. ¿Cuántas te he hecho aquí, ella? Imagínate que ni la más normal, no te crees. No, porque yo si fuera cierto, ya le costara, a mí me vale. Yo también. Fue lo que bajaba, la regalaba, porque tengo que tener respeto también. O sea, tampoco soy así, que voy a estar metiendo eso. Vaya. Y compramos pupusa, hasta le mandamos una a la Jenny al cuarto, porque no quería salir. Y le invitamos a un episodio. Es que era la loca que estaba tirando allá, un montón de cosas. ¿A dónde? De allá, que estaba, va a decir cosas, que culebra, que serpiente, que no sé qué. Ah, no, que la Katy había soñado con una culebra. Ah, pero vos sabés que no era así normal, la ataban para acá. Ustedes son venenosas. A la llegada de la culebra. Son venenosas. Pero ese es el problema que hay entre Angie y Jenny. Que no se llevan bien, pues. Pero si antes eran grandes amigas. Pero cualquier cosa fue que pasó. Es que la Angie sí le agarra feo cuando anda así, sí le agarra feo. Ah, por el chelo. No, pero fíjense, fíjense que ese día, hasta ella nos preguntó, bichas y la Jenny nos dijo, ah, no quiso. Ah, qué raro, dijo, que no haya querido y que no se lleva bien con ustedes, pues. Dijo, porque conmigo no mucho, dijo, pero con ustedes. No, es que así es la Jenny. Le he oído dormida de estar ya, pero es a ver. Bueno, hoy vamos a poner nerviosa a la Angie. Angie, venga. Por eso no es lo mismo, papá. No van a decir nada a ustedes. Hoy la vamos a provocar a ver. Pobrecito el chelo. No sabías que era borracha, va. ¿Para que no sabías, va? Vaya, pase, mamayita. O sea que cuando vas a la casa a las bichas, eso es lo que te gusta andar haciendo, Angie. O sea, a eso vas. Llegás a la casa para ponerte borracha, igual que chimirín. Porque sea lo que me van a poner. El día siguiente llegaron bañaditas cabalitas. Vos, 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 la Wendy, la Casey, llegaron bien bañaditas. Angie, vieron cómo nos costó levantarla, hay que bañarla. Por eso, pero para que, como quien dice, vayas Angie para que no te sientan el tufo a vos. Lavaste los poros. Lavaste los poros, Angie. Y a eso te vas a la casa de las bichas. Yo no he ido a chupar, ¿y cómo voy a ir a chupar ahí usted? ¿Y por qué las demás chuparon y vos no? Mira la cara del chelo, ¿ves? Las bichas cuando me escribieron eso es para ir a comer pupusa y después bailamos y ya no. Ya dijeron, hija, que ahí la tenían, la furloco y ahí se le echaron. Ya dijeron. Es que vos, Katy, todavía dijimos no hablan nada, mí. Es que esta bichas va. Es que ella de mí me está poniendo. ¿Qué está poniendo? ¿Qué no escuchaste vos y vos también? ¿Yo qué he dicho, pues? A saber, a saber. Yo le he dicho a saber. Acá tiene que hablar. Es que sí. También ella se estaba. No, 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 me estaba riendo. Y le hacía, mira, todavía que callar. A saber, a saber. ¿Quieren sopita? ¿Sopita? No, ya le pasó la cruda, ¿verdad? Ya no sopa. Ya la acabamos. Si me doy cuenta que andás chupando en la casa las bichas, si vas a chupar, que sea al chele, oíste. Y con el chele. Allá, allá, por allá, por allá, donde solo vos sabés lo que haces. Pero si me llego a dar cuenta de que otra vez andás chupando ahí en la casa, te prohíbo la entrada. Ah, tiene prate que yo andado chupando. Te prohíbo la... Ellas me dijeron, hija... No, hombre, imagínese, le diga a la allí que le prohíbo la vida conmigo. Disimule el Chambri que quiere sacar de mí, que yo ando tomando. Disimule lo que hasta aquí le haces. Parece que folclórico había tomado. Folclórico. ¿No entiendes qué quiere hacer? Entonces, vos no chupaste. Vos no chupaste. Solo fueron la Casey, la Wendy y la... ¿Cómo yo me voy a estar chupando ahí usted? A mí no me gusta la cerveza. No, es que no era cerveza. Son locos. Son locos. Ajá. Yo te he echado una de esas. Es así, porque le preguntamos... Está bicho. La pete de hombre tendremos. Deja, no quiero probar porque el nombre suena bien feo. ¿Por qué onda? Voy a quedar más loca, igual que la catalella. Vaya, vayan allá un ratito ya, a sentarse a la llanta. Cada vez que por eso nos vemos. Casey, Wendy. ¿Ya escucharon de acuerdo? ¿Para qué lado? Chimirrin. Hoy sí es tu momento de brillar, Chimirrin. Tu momento. ¿Qué te va a dar? Que a vos ni siquiera hay que depender de ella. Tiene más valor a estas bichas de decir la verdad porque... Sí, que los bichos van. Que nosotros porque a la primera va. Estas bichas tienen valor. Tiene valor. Tiene valor. Sí. Al menos la... Al menos la... 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 Tiene valor. Y la Heidi. Y la Heidi sí lo dicen, la verdad. Vaya. Este... Par de borrachas. Ajá. Vaya. Usted me vean los bailes de San Isidro como andaba de bolo. ¿Qué no te estoy diciendo eso? Es hija, ayay, 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 aquí, aquí, aquí. Vaya. Este... Par de borrachas. Voy a comenzar con vos, Wendy. Ajá. ¿Vos de verdad sos así? Sí, bueno. Que me tomen una con la Casey. ¿No crees que sos borracha? O sea... Una con la Casey. Y una entre las dos. Una entre las dos se echaron. No. Una para las dos. O sea, la mitad cada uno. Ajá. Por eso, la mitad cada uno. Ajá. Ajá. Y... 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 Y por qué o... ¿Cómo por qué o...? Son furlocos. ¿Vos te diste cuenta... ¿Vos te diste cuenta que la Heidi me escribió porque iba a usar carros de la sede y me dijo ¿Nos vamos a portar bien? No sé. ¿Nos vamos a portar bien? Se refiere a todo el grupo que iba. ¿A todo el que va? A todo el grupo que iba. Entonces, si dicen nos vamos a portar bien, significa que ustedes no van a entrar en eso. Ya si el lunes querés echarte 5, 6, 7, la mitad con la case y lo que vos querés, pues allá vos vas con tu vida. Pero no en carros de la sede, no que anden todas juntas, como los bichos, no en la casa. A ver... ¿A dónde se le echaron? A allá en la gasolinera. Y que les tome fotos la gente, que digan, estos son bichos del 4K. No. Pobre el camarón, le cae todo. Preguntarle a Jenny, ¿no le manda las fotos a ella? Ahí es fía de la Jenny. No, de verdad. ¿Y qué te dijeron en la foto? ¿Qué te metió la foto? ¿Qué te dijo? Mira, me dijo, y estas son las bichas del 4K. Pero salía bonita. Sí, eres mien. Oh, Dios. Las bichas del 4K, me dijo, las que van a hacer las nuevas, ¿qué van a decir del canal? Y borraron, va, porque también me borraron todo. Y la foto, y como, lastimosamente, olo para una vez me la mandaron, pero si eran ustedes, no los nieguen. Y andaban ellas dos también. ¿Ah? Ellas dos. Y que todas salen bien, vos. ¿A qué la estamos tomando? Y yo no tengo la culpa, ni siquiera pregunto, de pronto me llegó la bicha. Y mira, hay otra pregunta, porque cuando estábamos acá, nos las bichos, que bla, 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 y que bien he hecho eso y aquello, y vos hasta le decías a Echugar, papi, usted, papi, no creo, papi. Papi, 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 papi. Y ahora si te digo yo, Wendy, Wendy, así sos vos, así venís de San Isidro, o sea, si yo te digo a vos, Wendy, de vos no me lo espero. O sea, de la Casey, pues como dice ella, pero limitate los lunes allá, 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 allá. Ay, a San y no voy a tomar, llena a San Isidro, voy a. entonces cuando vayas allá o ya en tu día libre y no vayas a llegar al siguiente día ya así mareada ni nada pero wendy o sea es lo que quieres para tu vida será ese tu gran cambio que has tenido la borrachera el alcohol eso es lo que te ha cambiado tanto porque has cambiado montonazo y no poder recuperarte como te como nos conocimos